Más información, la economía de familias e industria depende de la energía, un servicio por el cual analizando de dónde se genera, siempre se corre el riesgo de pagar más por tenerlo. De eso justamente vamos a hablar en la investigación especial. Mercedes de Orantes ve televisión y está pendiente de su tienda. Para ella el costo de la energía eléctrica es un tema importante. En abril incrementó 1.5%, por lo tanto Mercedes este mes tendrá que pagar 158.17. Solo para esto recoge un, recoger 150 mensuales o lo de luz y la, es lo mismo. La refrigeradora, la nevera y otros electrodomésticos los tiene desde hace varios años, pero en 2011 gastaba menos en energía. Si nosotros a todos andamos apagando, desde el 2011 ha subido demasiado. A nivel macro la situación tampoco es alentadora. El segundo costo más alto en el sector industrial es la energía. Se dedica a la fabricación de metales, aceros, también los plásticos. Hay una empresa muy particular en El Salvador que es una empresa que usa mucha tecnología y mucha energía, que CS es una textilera, que para ellos a veces el costo anda hasta el 60% de energía. Los contratos de largo plazo con las empresas distribuidoras son una opción para estabilizar los precios en el tiempo, pero el escenario no es sencillo. Del total de energía en el país, casi la mitad depende de la generación térmica, en una palabra, petróleo. La más cara y la más volátil. Sube los combustibles, sube la energía. O sea, el problema es que es más fácil instalarla, cuesta menos instalarla, pero su generación es mucho más cara. ¿Por qué? Porque usted necesita estar comprando combustible todos los días para generar esta energía. Las otras fuentes de generación son la hidroeléctrica, la geotérmica y la biomasa. Las opciones de energías alternativas las exploramos mañana en nuestra investigación especial. Vamos a ver cómo se puede generar energía eléctrica. Ricardo González, TCS Noticias.